Varios aficionados permanecen varados en Moscú. Los aficionados que se dirigen a Rostov del Don, en donde el sábado México se mide a Corea del Sur, están teniendo problemas con sus respectivos vuelos para llegar a su destino. El fan del tricolor, Eulises Quintana Rosas, publicó en redes sociales que la aerolínea Norwind Airlines canceló su vuelo a dicha ciudad, situación que se suma a la de Urar Airlines que tenía. Programada la salida a las 10 horas y que la pospuso hasta las 6 y 30, generando la incomodidad en varios de sus clientes, argumentando sólo razones de la aerolínea y sin previo aviso. La aerolínea Azimuts también dejó varados a varias personas, muchas de ellas mexicanos, amigos, hay vuelos cancelados a Rostov. A nosotros y muchos mexicanos nos pasó y tuvimos que comprar otro vuelo, saliendo de otro aeropuerto, se los comentó para que estén pilas y no se confíen que muchos llegan el mismo día del juego, se los comentó para que cheques o aerolíneas y todo está bien, suerte, mi vuelo era con Nordwind Airlines, publicó Eulises Quintana. Después, contó a Grupo Reforma su molestia por la situación, y es que para llegar a Rostov del Don desembolsó alrededor de 10.000 pesos más. No nos ayudaron en nada, solamente nos dijeron compre otro boleto y fue todo. Lo que nos da coraje es que nadie nos ayudó, tuvimos que buscar de aerolínea en aerolínea, dijo. Agregó que al menos 30 aficionados más estaban en la misma situación en el aeropuerto de Seremetievo. Algunos se tuvieron que ir en tren, pese a que en un principio habían descartado dicha opción por tantas horas de recorrido. En el aeropuerto Domodedovo, Ural Airlines también pospuso el vuelo. Los pasajeros hicieron largas filas para reclamar la decisión ya que la terminal está a casi dos horas en automóvil del centro de Moscú y resultaba inviable regresar a esos lares. La aerolínea Azimut también le incumplió a sus clientes. Prietos en aprietos, los que tengan sus vuelos por la aerolínea Azimut, tomen sus precauciones porque hoy nos cancelaron a 10 mexicanos el vuelo de Grozny a Rostov. No te dan explicaciones ni te resuelven, simplemente te dicen que se canceló. Ya de aquí compramos boletos para el tren pero sale una vez al día y son 18 horas, publicó otra persona. Shakira se vuelve loca con el triunfo de Colombia en el Mundial 24 de junio de 2018. ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 Jugador ruso bajo sospecha por sus acciones en El Gol de Luis Suárez 26 de junio de 2018 El Gol de Luis Suárez 26 de junio de 2018 El Gol de Luis Suárez 26 de junio de 2018 elimina las arrugas con frutas y sin cirugía usando estos cinco productos 24 de junio de 2018 La confusión por ataque de hinchas mexicanos a coreana en 26 de junio de 2018 Los mejores tres productos del cabello para evitar un trasplante capilar 24 de junio de 2018 Reportes afirman que Maradona fue ingresado en un hospital de 26 de junio de 2018 Los 10 mejores perfumes de hombre de 2018 22 de junio de 2018 Primer Gol en contra de México ante Suecia Osorio no 26 de junio de 2018 26 de junio de 2018 Las mejores cinco antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 Golazo de Marcos Rojo Instala a Argentina en octavos de final 26 de junio de 2018 Los tres mejores remedios para eliminar el sarro de los dientes 12 de junio El rostro poseído de Maradona en el gol de Messi ante Nigeria 26 de junio de 2018 Los mejores cinco cubre asientos para todo tipo de autos 24 de junio de 2018 El escándalo porno de la hincha rusa más bella del mundial 26 de junio de 2018 El cerró son de terceros Toque el este juez Tengo laarpina jle elevada SepostES Perú De clalie Con Tengo la palabra Tengo la respuesta La respuesta